Hola, yo soy Camilo Vega y soy el director de Paquita, la del Barrio. Y yo soy Paquita, Paquita, la del Barrio, soy André Ortegalí. Y nos queremos invitar a que no se pierdan Paquita, la del Barrio y las verdades encantadas por RCN. Una historia maravillosa que seguramente les va a encantar a todos. Es una historia de superación, así que no se la pierdan muy pronto por RCN Televisión. Con mucho talento colombiano.